Buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Hidrakon de Gamer Maze y me acompaña Kefren de Gamer Chronicles Y vamos a iniciar con esto que es el Top 5 Iniciamos Vamos a iniciar este Top 5 con los mejores juegos de cada consola de esta gran compañía que nos marcó a todos nosotros que es Nintendo Nintendo, así es, vamos a comenzar con el número 1 En la primera consola que para nosotros elegimos fue la NES Y esto es el Super Mario Bros. 3 Bueno, este Mario Bros. 3 nos marcó a muchos, marcó la consola, fue el logotipo esencial de Nintendo Y pues que nos puedes comentar de este gran juegazo Es un juego que evoluciona tanto gráficamente como en el gameplay Ya puedes tener items, puedes también volar, puedes enfrentarte a diversos enemigos de diferentes formas Cosa que estaba muy padre para este juego Sí, aunque ya todavía hay algunos pixeleados en los gráficos Este juego revolucionó drásticamente la industria de los videojuegos y nos dio muchas miles de horas de diversión Y quizá una de las mejores plataformas de todos los tiempos Yo creo que sin dudas, sin duda algunas, el mejor Y esto es Mario Bros. 3 En el NES Vámonos con el número 2 En el número 2 tenemos, ahhh, grandosísima consola, grandosísimos controles, grandosísima innovación en videojuegos Y tenemos el título de Para Super Nintendo, Yoshi Island Yoshi's Island Que nos mostró que todavía Nintendo podía darnos grandes ideas, grandes juegos Y unos suculentos gráficos en este juego que parecían 3D para aquella época Fascinante juego Ya no manejabas a Mario, manejabas a Yoshi Y supuestamente era Mario Bebé, ¿no? Sí, y de hecho este juego también usa Para los que les gusta esto de las especificaciones técnicas Usa el chip FX, el que usa Star Fox Para generar justamente estos efectos en 3D Como de que caigan las puertas o que los sprites giran Son gracias a este chip Muy bien, pues aquí tenemos en el Super Nintendo a Yoshi's Island Vámonos con el número 3 En el número 3 a la poderosísima consola Que duró y fascinó y nos dio, no por mucho tiempo Pero nos dio grandes juegos como fue The Legend of Zelda Y con el gran título que fue The Majora's Mask Que nos dio una infinidad de diversión Y ya un poquito más texturizados los polígonos en los juegos Link se veía un poquito más real Digo, a pesar de que eran anime, como tipo anime Se veían fabulosos en tipo 3D Con un volumen, ya los juegos ya tenían volumen Los personajes y era un gran juego De hecho es un juegazo que evoluciona técnicamente a todo lo que fue Ocarina of Time Y aparte que, bueno, nos meten en un mundo como muy oscuro Muy desesperante también En donde en 3 días tienes que resolver prácticamente todo el juego Así es, y esto fue Majora's Mask en el Nintendo 64 Vámonos con el número 4 Y bueno, en el número 4 tenemos Al Nintendo GameCube, amigo Muy bien, en esta consolísima que Pues sí nos trajo cosas buenas, novedosas Y el juego que está para GameCube que nosotros elegimos está Super Smash Brothers Melee Muy buen juego que nos trajo ahí cositas como tipo peleas Con varios personajes de la gran compañía de Nintendo Puedes escoger a Mario, a varios personajes, a Donkey Kong ¿Y quién más teníamos ahí? Teníamos a Link, a Samus, Kirby, a Peach, Bowser, Captain Falcon Bueno, creo que no terminaría Infinidad de personajes, un tipo plataforma, pero como tipo peleas Era un gran juego, muy entretenido Y jugabas en, ¿qué antos jugadores? 4 4 jugadores 4 jugadores en una sola consola Era divertidísimo jugar así Y bueno, esto fue Super Smash Brothers Y esto fue en el número 4 En la consola del GameCube Vámonos con el número 5 En el número 5 tenemos a la consola Nintendo Wii Que trajo otra revolución con sus controles, con sus dinámicas Con todos los juegos que trae en la actualidad Y nos tiene como en este quinto lugar A Super Mario Galaxy Juegazo, juegazo Y Mario siempre nos ha dado de qué hablar Y no se tenía que quedar atrás con esta consola Y con gráficos ya a 60 FPS prácticamente Es un juego que corre muy bien Gráficamente es de lo mejor que podemos encontrar en el Wii Y hace un gran uso de los controles de movimiento Lo que lo hace increíble Es uno de los mejores juegos de la consola Y por algo lo tenemos aquí amigo Así es, por eso lo escogimos Porque nos dio muchas horas de diversión Esto que fue Super Mario Galaxy Para el Wii Esos fueron los 5 juegos que elegimos De la enigmática empresa de Nintendo No están en orden cronológico Oye, pero falta Wii U No te preocupes Tenemos los top 5 de los juegos del Wii U Que es la consola actual de Nintendo Antes de que salga Espérenla Espérenla pronto Y yo soy Hidracon Buenos días, buenas tardes y buenas noches Y está conmigo Que freen Ya saben Suscríbanse Compartan Comenten Y nos vemos en la siguiente Felices Juegos Play Now ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!